Buenas noches y bienvenidos a Maritere en Ecuador. Vivimos en una sociedad en la que aún se margina a las personas por su condición. Es el caso de nuestros invitados que tienen una opción sexual distinta y por ello son víctimas de maltratos e insultos. Ellos viven día a día la pesadilla de tener que sufrir agresiones e insultos por parte de personas que simplemente no los aguantan. Homosexuales versus homofóbicos es el tema de esta noche en Maritere. Empezamos el programa con Miranda. Adelante. Miranda tiene 18 años. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miranda? Bienvenida. Muchas gracias. Tienes... Bueno, en realidad ella es venezolana, pero vive desde muy pequeña en el Ecuador. Sí, así es. Ok. Tú has sido víctima de los homofóbicos. Cuéntanos las diferentes ocasiones en las que te han pasado diferentes hechos. Mira, no hace muchísimo tiempo pensaba que los homofóbicos eran drogados. Pienso poquito a poco en la manera de que tienen, no sé, una manera errónea de pensar sobre otros. Ellos son seres humanos que necesitan también ser respetados como otros también. ¿Qué te ha pasado con ellos? Este, me ha pasado muchísimas cosas. Tengo hartas experiencias en este país. Bueno, diríamos todo el mundo. Una de esas cosas que me pasó fue cuando apenas tenía 16 años. Yo ya, sí, y me encontré como homofóbico. Eso agredir, me tiró piedras y me insultó a la madre. Y tú, prácticamente, a uno le duele que le insulte a la madre, ¿no, verdad? Por su fe. Yo cogí también y respondí como cualquier persona que lo haría. ¿Qué es lo que le respondiste? Le respondí que fue que mis familiares también me ayudaron en ese aspecto porque yo tampoco sé que yo soy así. No tienen ni idea de que tú eres así. No tienen ni idea de que yo soy así. Ok, porque vamos a explicarle al público que lo que sucede es que tú te vistes así para ciertas ocasiones, digamos, ¿no? Para irnos de farra, para estar en la disco y por cierto. ¿Te prostituyes? No diría que la... no digo que es cotidiano, lo digo que es cuando necesito, ¿no? Solamente de vez en cuando. De vez en cuando. Y es cuando te prostituyes vestida de esa manera. Vestida de esa manera y más. O sea, tú tienes una doble vida. Sería así. O sea, tú sales, me imagino, de tu casa vestido de hombre y llevas un maletín y a la mañana siguiente vuelves a aparecer otra vez de hombre. O sea, tu mamá y tu papá no tienen ni idea de lo que está pasando contigo. No tienen ni idea, piensan que... Yo le digo, papi, mira, me voy a bailar, es chévere. ¿Pero tú cambias la voz? No, o sea, sí. A ver, ¿puedes hablarnos como hablarías en tu casa vestido de hombre? Sí. Le digo, papi, mira, me voy a una fiesta porque tenemos así. Bueno, suena diferente, ¿no? Imaginémoslo sin peluca, sin ropa de mujer y probablemente el papá y la mamá no tienen ni la más mínima idea. ¿Nunca te has sentido, digamos, en la necesidad de contarlo? Porque debe ser terrible tener que fingir ante los seres que uno quiere, ¿no? Claro, mira, en ciertos aspectos a veces yo me ponía tipo melancólico porque me indigna llevar doble vida. A todo el mundo le indigna llevar doble vida, quiere sacar su faceta tal como es, quiere ser como es, demostrar lo que es. Sentir que es una persona que realmente tiene sus conocimientos válidos y puede demostrar la sensación. Y aceptado, ¿no? Y aceptados a nivel, no solamente, digamos, en este país, sino a nivel mundial. Pienso que estamos viviendo en un tercer mundismo. Pienso que los homofóbicos, en este aspecto, son personas que son malas, han tenido experiencias con homosexuales y les ha ido muy mal. Eso, y yo creo, ¿no? Que son homosexuales que nunca quieren dar a Flor sacar su... O sea, tú crees que son reprimidos y que en el fondo ellos también son homosexuales de potencia. ¿Qué cosas te han dicho? ¿Qué es lo que más te ha dolido por parte de gente intolerante en la calle? Ah, me dolió que un día cuando yo iba cruzando así con mi enfermedad del coche, me dijeron, sí, ustedes deberían de morirse. Nadie es quien para morirse. Si Dios estuvo aquí, justo y necesario, murió por nosotros. Y Él es el único que nos puede juzgar. Nadie más. Sé que te han tirado orines, frutas podridas, piedras. Sí. ¿En qué situaciones? Fue una situación caótica que a veces que me acuerdo me da como tipo de rabia porque hay mujeres, también digo yo, ¿no? Que en vez de ser mujeres, sentirse realmente ellas orgullosas porque son mujeres. De decir, no, yo tengo más que tú, pero no, ellas también acolitan a que los homofóbicos se agrupen más y traten de agredirnos a nosotros. Ellos pueden hacer lo que les da la gana a nosotros también. Ellos también. Ellos también. Sí, debe ser terrible. Vamos entonces a conocer a otra persona como tú que te han sido víctima de insultos. Adelante, Ginger. Bueno, Ginger, tienes 25 años, afirma ser travesti desde que tienes uso de razón. Sí. ¿Desde cuándo te viste de mujer? Desde que tenía 10 años. ¿Tu mamá lo permitía? Al principio no. Al principio tuve muchos problemas con ella, pero después se fue adaptando a mi manera de ser y me aceptó en la casa. O sea, tú sí en casa puedes decir abiertamente que eres travesti. Sí, yo soy una mujer. Y tú cuando sales de tu casa sales vestido de mujer y las 24 horas del día estás de mujer. Exactamente. Todo un siempre. Yo soy una mujer, me considero y me creo que estoy una mujer. ¿Y qué piensas de personas como Miranda que no tienen el valor de enfrentar la situación como tú si lo has hecho? No, yo pienso que son cobardes por no realizar lo que ellos sienten. Porque si ella es una travesti y si ella se siente mujer, entonces tiene que realizarse como una mujer, vestirse todo un siempre así. Claro, porque uno es más feliz así de todas maneras. ¿Tú te prostituyes? No, yo no me prostituyo. No. ¿Qué haces por la vida? Yo soy estilista. Yo soy estilista y la profesión me da para sobrevivir. Bueno, tú también has tenido muchos problemas con homofóbicos, no solamente en Guayaquil, sino también en España, donde has ido a trabajar. ¿Qué ha pasado? A mí me han pasado muchas cosas. Una vez uno de estos tipos, que yo creo que son unos enfermos, ya. Entonces me agredió y me intentó agredir con una la baja. Y yo no me dejé, o sea, nos agarramos a los golpes. Él me dijo, Maricol, tal y cual, y todas esas cosas. Entonces yo también respondí. Le hice un corte y me llevaron presa por eso, pero igual me defendí. No me dejo de ello. Hay algo que quiero saber. Por ejemplo, ustedes, cuando tú, como estás vestida de mujer, me imagino que te sientes muy mujer. Sí. Como dicen los homosexuales, como tú, es que son mujeres atrapadas en cuerpo de hombre. A la hora de pelear, ¿peleas como hombre o como mujer? Por supuesto. Y me olvido que soy una mujer y me defiendo como un hombre. Voy a estar solito. Ok, bueno. Vamos a hacer un corte y ya regresamos con mucho más historias de este tema de homosexuales versus homofóbicos. Ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso. Nos quedamos conversando con Ginger. Bueno, definitivamente cada una de ustedes tiene muchas historias. ¿Qué es lo más terrible que te ha pasado con un homofóbico? Lo más terrible que me ha pasado con un homofóbico es de que una vez se metieron a mi casa donde yo vivía. Yo vivo sola porque mis padres no viven conmigo. Entonces ellos intentaron, eran tres, ellos intentaron a mí, a mi hermano que también es travesti, intentaron como quien dice eliminarnos, dicen ellos, para que ya no existamos aquí. Y eso fue lo mejor que me ha pasado. ¿Y qué les hicieron? ¿Cómo nos agredieron? O sea, con palos, con piedras. Fueron bien agresivos. Ya, pero yo me defendí, yo mi hermano, porque tampoco nos dejamos de ellos. ¿Esa sensación de saber que hay gente así te hace salir a la calle con un poco de temor? ¿Alguna vez realmente temes por tu vida? No, yo no temo por mi vida. Ajá. No. ¿En tu caso, Miranda? Bueno, a veces pienso que deberíamos hacer hincapié, pienso que sí, porque tú vas de lo más, de lo más feliz por la vida y sin embargo te sale alguien que tú ni te imaginas y que piensa que te puede agredir o incluso matar. Bueno, la muerte a todos nos llega, pero no de esa manera. Ok. Ahora dime, dentro de sus familiares, amistades, me imagino que habrá gente homofóbica. ¿Qué ha pasado a ti, Miranda? Sí. Bueno, mis primos son homofóbicos, detestan a los gays. Y por eso ha sido un poquito de hincapié, porque no solamente mis primos tienen esa reacción hacia los homosexuales. Y mis tíos también son parte fundamental de este problema. Y pienso que un poquito de diálogo con ellos... Ahora, en tu caso debe ser mucho más difícil porque tú en el día eres un hombre. O sea, que debes tener, por ejemplo, amigos hombres que no tienen idea de que están conversando con un gay. Obvio, sí, porque a veces tengo que dar, o sea, la cara de la moneda, diríamos yo, ¿no? Ser otra clase de persona, o sea, mi otra faceta de vida. Decir que sí, así ha sido asado, cocinado, como sabroso. Y por las noches es otra cosa. Por eso, y me imagino que tus amigos se dirán, oye, vámonos con unas chicas o algo así. ¿Te ha pasado? Sí, sí me ha pasado muchas veces. Cuando hemos querido, han planeado fiestas. Yo me he quedado así como, sí, vámonos, dice, vámonos a una fiesta. Ya, chévere, vámonos, digo yo, sí. ¿Y nadie te pregunta dónde está tu enamorada? Sí, varias veces. No, digo, mi pelada está por otro lado, así, asado, cocinada. Claro, me imagino que todo el mundo, tu familia y tus amigos deben estar esperando conocer a tu pelada. Ok, vamos a conocer al primer homofóbico de la noche. Adelante, Jorge. ¡Buenos días! Ok. Buenas noches. Jorge tiene 22 años y refresca a los homosexuales lanzándoles agua. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que haces con ellos? O sea, no me gusta cómo ellos se portan. O sea, son una lacra para la sociedad. Son algo que no vale la pena estar ahí mismo, vivir a distancia de ellos. Dirígete, por favor, al público, ya no estoy golpeando. Son una lacra para la sociedad, no sirven. No sé por qué ellos están aquí. O sea, si hubiese sido esto, yo no hubiera venido. Voy a conversar, antes de que ustedes le contesten, yo voy a conversar un ratito con él, ¿ya? Ok, bueno, tú no tienes familiares, amigos, conocidos, homosexuales. No. ¿Por qué eres tan intolerante con ellos? Porque no creo que es necesario que ellos sean así. Porque si Dios la mandó a hombres, tienen que ser hombres mismos. No tienen por qué ser homosexuales. O sea, si quieren ser mujeres, tienen que hacer lo que hacen las mujeres. Tienen que ir a lavar, a planchar. Ay, bien anticuado. Para ser, oye, para ser un chico tan joven, te quedaste en la época de la carreta. De lavar y planchar. Hace rato que ya la mujer no se dedica solamente a lavar y planchar. Bueno, o sea, digamos, yo lo que te quiero contar es que hay mucha gente que es homosexual y que tú ni siquiera te lo imaginarías, de repente, entre tus amistades, conocidos, etc. ¿Nunca lo has pensado? No, es que nunca he tenido un amigo homosexual. Nunca, jamás. Ni lo pienso tener tampoco. ¿Quiénes son tus mejores amigos, por ejemplo? Mi mejor amigo, Dalton. ¿Se llama Dalton? Sí. Ya. ¿Y qué es lo que... Con él me imagino que farrea, si conoces chicas... Él es mi pata, él es mi pata. Con él, él siempre me ayuda con mis enamoradas, cuando yo me peleo, él siempre me apoya, yo regreso con ellas. Salen con chicas, me imagino. O sea, sí, le hemos presentado chicas a él, sino que como yo creo que él es medio tímido, él nunca se le declaró a una mujer como nosotros. O sea, nosotros en el barrio... Claro, lo que pasa es que a veces los chicos tímidos pudieran parecer un poquito del otro lado, ¿no? Siempre uno que tiene un amigo que no se ha casado ni nada, dice que... No puede ser así, no puede ser así. No. Porque yo lo conozco a mi amigo y mi amigo yo sé que es de hombre. No, yo no estoy hablando de amigos, sino hablando de un general. Ahora, tú te dedicas a fastidiar a homosexuales, les haces la vida imposible. ¿Qué les haces? Lo hago realmente también, yo hasta los golpeo cuando los veo porque no me gusta, no me gusta verlos. ¿Los golpeas? Claro. ¿Qué más les haces? ¿Qué más les...? Yo les tiro fruta, lo que sea, lo que yo tenga en mi mano yo los golpeo porque no me gusta verlos. O sea, tienes tu grupo de homofóbicos. Sí, yo tengo... Tú, Dalton, ¿quién más? Dalton, somos como ocho amigos que nos sentamos afuera de mi casa. Como ocho que se dedican a fastidiar a homosexuales. Claro, porque incluso es algo malo que tenga un gabinete al lado de mi casa. O sea, algo que yo no creo necesario tenerlo ahí porque yo odio a los homosexuales, no quiero verlos. Ajá. Detesto verlos. O sea, que tú jamás vas a un gabinete donde hay homosexuales. Yo odio a los maripones. No los puedes odiar. Jorge, tú nunca vas a un gabinete donde hay homosexuales. Tú estás sustrado. ¿Qué les he dicho? ¿Qué les he dicho? Disculpe, disculpe. No, 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 no escuché la pregunta que... Por eso, no, lo que yo te decía es que tú jamás te irías a cortar el pelo con un gay. No. O sea, el que te corte el pelo es hombre. No vas a... Claro, o sea, yo me corto de una mujer. Pero sí, pareces una mujer con el cabello largo. ¿En serio? Pareces una mujer. Bueno, Jorge, yo te quiero, digamos, abrir un poco los ojos esta noche, ¿no? De tu intolerancia, porque no es posible que seas tan intolerante. Y lo que tú no sabes es que dentro de tus amigos, dentro de los ocho fantásticos que se dedican a fastidiar a homosexuales, hay uno de ellos, si no tu mejor amigo, que es homosexual. Es que no creo que haya nadie. No creo que haya nadie. Ni siquiera sospechas de quién se trata. No creo que haya nadie, porque yo siempre he inculcado a todos mis amigos a hacerle maldad a todos los homosexuales, porque lo detestamos. Ok, voltea tu vista hacia tu lado derecho. ¿No reconoces a nadie? No. Estoy yo, no me ven. Soy yo, de tonto. Ok, vámonos a un corte. Vámonos a un corte y ya regresamos contigo. Bien, ya estamos de regreso. Jorge nos comentaba antes del corte que tiene un grupo de amigos con los que siempre fastidian a homosexuales, que su mejor amigo es Dalton, que es un chico muy tímido, pero que es su mejor amigo Dalton, le acaba de confesar, no confesar, se ha quitado la peluca y le ha descubierto que detrás de esa peluca está su mejor amigo. ¿Qué tienes que decirnos? No, no lo puedo creer, oye, tú. Oye, ¿qué tienes? Mirale la cara. Mirale la cara. Un idiota. En verdad, Marita, no puedo creer que mi mejor amigo me haga esto. Que no te lo está haciendo a ti, oye, él no había función tuya. Yo a él lo conocía como un hombre y nunca lo conocí como un homosexual. Mi amor, si tú pareces... Es que incluso cuando él estaba conmigo, nosotros mismos inculcábamos a él para que le grite conmigo. Mi amor, ¿por qué te atacas, tío? A mí me da más mariposa. A mí me da más corajón de valles. O sea, sí. Era un sustrato. Tú eres un... Cállate. Cállate. Cállate tú. No puedo creerlo. No puedo creerlo, que es más mujer que ti, y tú estás sustrado. Porque sí, porque tú eres un... Un frustrado también. Por eso le tienes molado a un mariposa, porque estás sustrado. Te pueden faltar. Tiene una mala experiencia frustrada. Yo también te gusta. Tú lo conoces y qué dirías, qué dices. Desde que le cogió fastidio a los homosexuales, es porque lo quisieron mirar. Por eso. Tú lo sabes. Tú lo sabes. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Malto, lo que no entiendo es por qué tú, siendo así, te dedicabas a fastidiar a otros homosexuales con él. Es porque, para pantalla, pero ya estoy harto de esta situación. Desde hoy, no puedo creer, estando con nosotros en el grupo, que él se porte así. De esa manera, no puedo creerlo. Oye, y no te llames la atención. Tú eres el esposo. ¿Qué esposo? Eres un cachero. No me gustan los maricones. Eso es lo que tú dices. Eso es lo que tú dices. Qué feo. Qué feo. No te ataques. Mírame. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tengo. Lo mejor es una mujer. Ahora te quedé natural, mi amor. Natural. Qué amor, mona. Qué amor, mona. Qué amor, mona, te apuesto tú en la nariz. Eso es lo que tú crees. Porque mírate como tú estás. Ok. Tranquilos, tranquilos. Pura mi maritere, pero me saca de quicio este cachero. Hola, mona, holona, holona. Jorge, vamos a conversar un ratito. Dalton, lo que quiero saber es, y cuéntale a él, cómo te sentías de incómoda cuando él te quería presentar un amigo, cuando te preguntaba por tu pareja. Quiere escucharte. Cállate, que ya me tienes indignada de todas las tonterías que tú hacías siempre. Me da pena, me da pena. Más, pero me da pena, porque tú no tienes ni qué tragar, mi amor. Homosexual. Y recuerda lo que yo por lo menos te voy a dar para que tragues, ya que no tienes. No mientas, no mientas. No mientas, no mientas, no mientas. O dímelo a mí que yo no. No mientas. No mientas, no mientas, oye. Dímelo a que no. Ok. Jorge, Jorge, siéntate más allá. Te pasa que eres marica, eres mentiroso. Jorge. Todos son así, todos son así. Una marica frustrada, frustrada eres tú, mi amor. Jorge, ¿puedes sentarte más allá? Claro. Porque aquí no vas a salir en pico. No puedo estar al lado de una homosexual. No, no lo hago por eso, lo hago como él está flaquito, ahorita te destroza. No me dejo, porque no me dejo golpeando a un homosexual, no me dejo golpeando a un homosexual. Bien que está bien. Y tú lo has visto que no me dejo golpeando a un homosexual ahorita. No te dejas golpear. De nadie. Porque no te he querido golpear. Tú no te parece que tremendo cuerpo. Porque no te he querido golpear. ¿Cuál cuerpo? Y te aplaza un dos por tres. A ver, ¿quiere opinar acá el señor? Cuerpo a base de hormonas nomás. O silicona. Hormonas, ya no vas a saber lo que es hormonas. Pero mi amor, tú no es cuerpo. Una mujer tiene que ser un morido la mandó. Yo quiero decir una cosa. Mira, si toda la gente, tú le preguntaras a toda la gente quién está de acuerdo con que ellos sigan trabajando y en medio de nosotros, creo que preferían a ellos que a un pedazo de raquidia como tú. Pero es homosexual también. Para eso es homosexual. ¿Qué? Para eso es homosexual. ¿Por qué? Porque los maricas se hacen lo que tú tienes en la nariz. Mira, mira. Esto, para que sepas, esto no es una cirugía. Esto es una operación. Y mira. Tú, ya te voy a decir una cosa. Tú, antes de fijarte en ellos y andar provocándoles guerras y quererlos golpear a todos ellos, preocúpate por exterminar a esa gente como tú, flacos y muertos de hambre. ¡Eres marica igual a ellos, pues! ¡Qué he dicho! ¡Eres marica igual a ellos, pues! Bueno, Dalton, dime. ¿Tiene debutar a los hombres también? ¿Tú crees que él es un homosexual en potencia? ¿Tiene debutar a los hombres? Yo pienso que, mira, él es como uno de... Necesito un tratamiento psicológico. Pero tú crees... Tú me dijiste hace un rato que, de alguna manera, los homofóbicos son homosexuales en potencia. ¿Tú realmente crees que él es un homosexual en potencia? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? Realmente porque tanto que ama a las locas como a nosotras. Le dedica muchas horas al día. Yo amo los maricones. Obvio. Yo amo los maricones como tú. Le dedica las 24 horas al día. Y piensa que un hombre que trabaja, que se siente realmente hombre, no estaría atrás de las locas. Claro. O sea, no estaría tan preocupado por los homosexuales del mundo y por limpiar el mundo de homosexuales. Por algo. Oye, ponte a pensar. No es normal. Es que corrompen a los millones. Sabes que hay personas que por necesidad, tal vez, hacen el amor con homosexuales y ellos los influyen. Hay homosexuales que son hasta viricambios. Entonces te quisieron cambiar a ti. Te quisieron mirar. Por eso es tu frustración. Por eso es tu frustración. Pero ¿no te parece que tú sabes mucho del tema, número uno? No, no, pasó. Hubo un caso, Mercedes, Mercedes. Hubo un caso. ¿Qué? De un amigo mío que vivió, que él me contó a mí, lo que es un homosexual. Fue de seviricambios como me contó mi amigo. Pero todo te lo cuente, pero tú estás dedicado, ya te digo mucho a pensar. Decía algo. Una pregunta para el homofóbico. ¿Tú no te has puesto a pensar en algún futuro, tener tus hijos y que se hagan homosexuales? No, porque yo los cambiaría a punta de golpe. Qué ignorante. A ver, acá tenemos otra pregunta. Lo que pasa es que a ti te gusta andar con los homosexuales, pero no quieres aceptarlos. Tú no eres nadie para juzgarlos a ellos. Ellos son como son felices. ¿Tú eres feliz teniendo a un homosexual al lado tuyo? ¿Tú eres feliz teniendo a un homosexual al lado tuyo? ¿Eres feliz? ¿Eres feliz? Lo que pasa es que a ti sí te gusta andar, pero que lo quieres aceptar aquí. ¿Eres feliz teniendo a un homosexual al lado tuyo? ¿Por qué? Si yo no lo ando. Entonces, pero si hablas es por algo, ¿no? No, no. Pero si hablas es por algo. A ver, ¿tenemos otra intervención? A ver. Para Luis. Luis, ¿te has puesto a pensar algo? Luis, ¿cuál Luis? Jorge, perdón. Tú, si fueras homosexual, te gustaría que te hagan lo que tú le haces a ellos. ¿Por qué tú no los respetas? Es que no soy homosexual. Escúchame, son personas que sienten y palpan lo que tú palpas. Porque si tú vas a la calle, ellos ven gente. Y tú también. Si tú sos un colectivo, ellos también lo hacen. Si tú vas a una discoteca, ellos también lo hacen. Si tú te emborrachas. Cuando tú estás borracho, ¿sabes lo que haces? Claro. ¿Seguro? Claro. Entonces, ¿por qué tú andas detrás de ellos? Yo ando detrás de ellos. No es normal. Lo que te quiere decir el señor es que son gente como tú. Y fíjate cómo es la vida que te ha puesto. Es que no son normales. Porque si fuera normales, fuera como yo lo mando. El anormal eres tú, Jorge, con lo que haces. Escúchame, rodito, Jorge. Tú eres anormal, mi amor. ¿Qué vas a hacer ahora? Mira, la vida te ha puesto en la disyuntiva de tener que decidir ahora. Y de haber descubierto que tu mejor amigo, ni siquiera uno de tus amigos, tu mejor amigo era homosexual. Y yo, es más, me atrevería a decir lo siguiente. Yo creo que tú en el mundo lo sabías. Yo creo que en el fondo tú huías. Tu inconsciente no lo hacía ver, ¿no? Hacías que es muy tímido, no sé qué, no sé cuántos. Pero en el fondo tú sabías que sus... Nunca, nunca, nunca supe lo que me está diciendo ahorita. Y si tú odias tanto a los homosexuales, estoy segura que algún gesto te indicó una vez que detrás de ese hombre, que era tu mejor amigo, había una mujer impotente. Y quién sabe, tu cercanía tan, o sea, tan cerca de él, era justamente porque te atraía en el fondo. Es que no es... Vamos a su corte y luego me contestas esa pregunta. Bien, ya estamos de regreso. Te decía antes del corte que me parecía raro que no sospecharas. Es más, tú sabías de la amistad de Dalton con otros homosexuales, ¿sí o no? Nunca lo supe porque inclusive, inclusive yo mismo le presentaba chica a él. No, pero tú sabías que él tenía amigos homosexuales. Yo le decía a él siempre que se iba a meter a alguien, ¿sabes qué? Sale de ahí, tú sabes que nosotros necesitamos los m******. Nunca lo... Nunca lo... Podemos estar junto a él, ¿y por qué él está ahí? Lo que yo te dije no me lo vas a aceptar igual, simplemente reflexiona. Lo que quiero saber es ahora, ¿vas a seguir siendo amigo de Dalton? Dalton, lo que tú me hiciste, olvídalo. ¿Sabes qué? Te moriste para mí, yo no puedo ser amigo de un homosexual. No hace falta, mi amor. Amigos como tú los tengo. Amigos como tú los tengo y bastante. No, no me gusta tener m******. Mi amor, tú ya estás con el babado encima. Me gusta tener homosexuales que sean mi amor. Tú ya estás con el babado encima, mi amor. ¿Qué va a decir la gente? Siendo contigo va a decir que soy igual a ti. ¿Y qué pues? Uy, eso es lo que más pánico le da, que lo descubra. No, no, no. No, no. Yo soy bien, baró. Es que lo eres. Mira, cuando tú eres muy seguro de lo que eres, tú puedes andar, en el caso de las mujeres podemos andar con lesbianas y no pasa nada. Y en el caso de los hombres pueden tener al lado un homosexual y no pasa nada. Es que no puede andar. No puedes andar al lado de alguien que tú le has compartido todos tus secretos y que ahora tú te llegas a enterar que es el homosexual. Después de apoyarlo en todo y que él me apoya en todo. Es sinvergüenza. O sea, mi amor, yo te apoyaba económicamente cuando yo te maté el hambre, yo te mataba el hambre, yo te mataba el hambre, yo te mataba el hambre porque tú te dedicas a las 24 horas a los homosexuales y un hombre que se dedica a las 24 horas a los mariteres, discúlpame, ¿qué es lo que está queriendo referirse? Sí, pues. Que también. Por eso se lo digo para que lo reflexione. Tú te estás queriendo referir. Ok. Pero no quiero avergonzarte más, Jorge, si tú decís que... ¿Por qué me avergüenza? Porque no quiero decir ni sugerir que de repente eres un homosexual en potencia. No, no, no. Lo dejamos ahí nomás. Yo soy un baró. Por eso. Y él lo sabe. Yo decía lo mismo. Y él lo sabe. Yo soy un barón. Yo decía yo soy un barón. ¿Quién fue? Tú también decías lo mismo. Mírame. Está loca. ¿Qué es lo que pasa? Mírame, mi amor. Mírame, mi amor. Mírame. Eso va a ser muerto. Mírame. No, no, le va a pegar con el zapato. No. Mírame, estúpido, mírame. Te falta bastante, mi hijita. Bastante te falta. Ok. Me faltaba conocerte para ver lo que eres. ¿Sabes? Te falta bastante, mi amor. Uy, tienes que viajar. Eres **** con un cuerpo horrible. Jorge, Jorge, tú dices que ella te tenía guardado todos los secretos, ¿no? Que compartían los secretos, ¿no? Que tú tienes miedo que en algún secreto ella descubra que tú también eres homosexual. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No, en secreto, yo digo, ¿sabes qué? En secreto, lo que yo le he contado a él de mi novia, de mi enamorada, que estuvimos distanciados y él pudo reconciliarme. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Definitivamente, Jorge, ojalá que el tiempo te haga reflexionar. No, que no, es que no, es que ya... Él es tu amigo, siempre ha sido tu amigo. No vale la pena tener un amigo así. Conservar y respetar su opción. Primero, tranquilo, Flavio, estamos bien. Ustedes son una lacra, definitivamente. Porque hay una situación, hay una situación. Háganse el él, se pueden escuchar. En la Biblia menciona... En la Biblia menciona que Sodoma y Gomorra fue destruida por Dios. Y ustedes serán destruidos por Dios. Pero Dios le tiene que salvar. Claro, es que la verdad tiene que jugar. No así, porque has de ser otro igual a este. Otra olla, mi amor. Otra olla. Miren, quiero hacerles reflexionar, porque Dios creó solo dos sexos. Y no es posible que ustedes dañen la humanidad. No es que sean una lacra. Yo no creo que sean lacras, pero Dios solo creó dos sexos. No es que no es el sexo, no es el sexo. No te ataques también porque somos mejor que ti, mírame. Pero no sabía que tú eras un hombre. No, 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 no. No, 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 no. Lo tuyo, mi amor, lo tuyo, lo tuyo se va acabando poco a poco, mijita. Pero lo que tú, para nosotras te falta bastante, bueno, ya lo pasaste, pero ahora tienes que visitar al cirujano. Bueno, definitivamente Dios creó al hombre y a la mujer, pero todos somos hijos de Dios. Todos, ellos y nosotros. Pero ¿cuál es el tercer sexo? Pues si no hay tercer sexo, solo hay dos sexos. Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, es Omar, de 19 años. Adelante. Omar. ¡Ay, qué horror! Omar considera que la homofobia es hereditaria. ¿Tú crees que la homofobia se hereda? ¿Por qué? O sea, la hereda, pero según con qué padre. Mi padre es... ¿Tu padre era homofóbico? Claro, él odiaba a los homosexuales. Una olla era tu padre. ¿Quién fue un padre, Maricón, o no? No. ¡Gobazo! Omar, sale aquí tú. ¡Cállate, Maricón, cállate! ¡Ignorante, tú! ¡Ignorante! ¡No te hagas vergüenza! ¡Cuidado, chicos! ¡Cállate! ¡Basta! ¡Tranquilo, por favor! ¡Cállate! ¡Cobazo! ¡Horrible! ¡Chicos! ¡Mi amor, más horrible eres tú! ¡No te hagas vergüenza estar así! ¡Salva! ¡Reata, feo! ¡Salva! ¡Reata, feo! ¿No te hagas vergüenza? Ok. ¡Reata, feo! No te avergüenzas tú. No te avergüenzas tú de ser lo que eres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y tú crees que estás bien metido? ¿Por qué? ¿Por qué no hay? ¿Das traza de lo peor, mi amor? ¿De lo peor? ¿Tú no te avergüenza estar así? Mi amor, yo puedo ser una persona decente. ¿De qué? ¿Por qué? Graduada, mi amor. Primer año de universidad. Y eso es lo que tú no lo tienes. Pero yo soy graduado. Tú no lo tienes. Tú no lo tienes. ¡Salvao! ¡Salvao! ¡Puede de vergüenza estar así! ¿Tú no has estudiado? 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 ¿Tú no has estudiado por ser marica nomás? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Bueno, la verdad que durante el corte hemos sufrido acá bastante porque los señores se han estado peleando. Espero que ya hayan botado un poco su agresividad, que estén un poco más tranquilos. Porque ustedes, chicas, ya están tranquilas, ¿no? Sí. Sí, Maritere, ya estamos tranquilas. Ok. Espero que no se me muevan de sus hijos. ¿Cuáles chicas? ¿Qué quieres que te digan a ti? ¿Cuáles chicas? ¿Qué quieres que te digan a ti? ¿Pero para qué le dices? ¿Pero tengo algo que tú no tienes? ¿Pero somos un marrón? ¿Cómo le dices chicas? Bueno, ellas se sienten mujeres, pues. Por eso yo les digo chicas. ¿Qué se sientan? ¿Qué se sientan? ¿Hombres. Y ellas viven muchas situaciones como hombres? ¿Por qué tú dices que no estás? No estás demostrando este hombre. ¡Préntame! ¡Préntame lo que tienes! ¡Préntame lo que tienes! ¡Préntame a tu hermana y yo te demuestro que yo soy bien varón! ¡Eso hasta yo lo puedo hacer! ¡Tú no puedes hacer nada porque te sienten mujeres! ¡Hasta yo lo puedo hacer! ¿Hacer qué? ¿De qué te vale? No, pero si tú te dices por lo que tú tienes. Yo también no tengo ni experiencia. Pero si tú una mujer, el mil cambio no te he mirado a ti. ¡Eres mil cambio! No te odio ni miraré a ti. ¡Eres mil y cambie! ¿Quién es mi hombre? ¿Quién es mi cuerpo y mi talla? ¿Quién es mi hombre? Y por eso te atacas. Porque eres un pedacito de persona. Y no puedes tener lo que nosotras podemos tener. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No puedes tener. ¿Qué tienes? No puedes tener. Oye, sáquate el pelo. Eres una calavera, tú pedo. Puede tener esto. Puede tener este amor. En primer lugar, tienes que aprender a hablar bien, a expresarte bien. Adalfabeto. Adalfabeto. ¿Para qué sirve? Yo tengo una silla, ponme a agotar. Bobazo. Ok. Bueno, definitivamente ellas, por lo menos, ellas de que pelean como hombres, pelean como hombres, ¿no? Es que son hombres, pero no son mujeres como usted lo dice. No. Yo les digo. Maritere, como ella misma lo dice. Ellos son unos bisexuales. Maritere, Maritere. ¿Le gusta esta niña? Tienen doble sexo. No, ellos no son bisexuales. Bisexuales es... Pero mire lo que está diciendo. Que le traigan una mujer para demostrar, dice. ¿Que le qué? Que le traiga una mujer para demostrar que... ¿Qué quiere? Nadie. Que también puede. No, no ha dicho eso. Ella lo dijo. Ella lo dijo. Ella lo dijo. Ella dijo demostrar que es un hombre. Yo también te puedo demostrar que soy un hombre. Le dijo, eso es. Nadie ha dicho mujer, analfaburro. Pero no saben... ¿Qué es de mujer? No saben ni qué. ¿Qué es de analfaburro? ¿Qué queremos saber? ¿Tú querías opinar? Perdón. Yo puedo ser igual que tú. Mira, para los dos, especialmente para ti. Tú dices que nosotros somos unas lacras. ¿Verdad? Pero no somos porque somos hultas de la sociedad. Nosotros trabajamos. Nosotros tenemos definitivamente muchas cosas. Lacras son ustedes. Oye. Acomplejados. La fidelidad que ustedes tienen es el complejo. Y hacernos sentir un periódico a los menores de edad. Yo, si hubieras estado en tu cuerpo, en la boca, para sacarte la sangre. Lo que pasa es que mírate. Tú eres un... Ya lo dije. Blanca, miércoles, muero. Ya puedes hacer un dinero. Tú, un cuerpo. Mira, mira, mira. A los menores de edad. Por dinero, por dinero, por dinero, por dinero. Ustedes son... Perdón. La mentalidad de ustedes es obtusa y mediocre. Definitivamente ahí se quedan. Ahí se quedan. Gracias. Oye, oye. Ese es el tipo de... Eso les gusta corrompir a los menores con su dinero. Piensan hacer esto. Tú, ustedes son bisexuales. Les gustan... No seas estúpido para hablar. Violar y hacer lo que sea con los... ¿Cómo puedes decir si no nos conoces en el fondo? Nosotros no somos ese tipo de personas. Yo vivo en un barrio rodeado de amigos. Amigos se han hecho todos ellos sin conocerme ahorita. ¿Cómo puedes decir si no dan la oportunidad de conocer a las personas como nosotros? ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo puedes decir? Tanto hombre que puedes haber pagado para que te hagan el amor. A ver, compañero, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Definitivamente tú dices que ustedes son una sociedad que... Actividad. Realmente es útil a la sociedad. Trabajamos. Trabajamos honradamente. Vivimos y tenemos nuestro conocimiento. Y podemos mucho más que ustedes. ¿Pero eres útil a qué? ¿Un enano? ¿Cómo es fóbico? ¿A qué eres útil a qué? ¿A qué eres útil? Dime una cosa de la situación que tú tienes en este momento. Dime. ¿Qué puede ser? ¿Qué un chico en la cara? Escúchame. ¿Tú tienes moral? ¿Tú tienes moral? Es un buen pinte. Tengo buen gusto. No ando como... ... ni otras cuestiones. ¿Sí viste? Siéntate. Ya. Ok. Oye, no te avergüenza. No te avergüenza aquí. No te avergüenza. No te avergüenza. Eres un varón, bobo. Eres hombre. Tienes que ser como Dios te mandó. Ahora, definitivamente, ustedes... Lo que dice él es cierto. Ustedes generalizan y asocian la homosexualidad con corrupción, con de menores, etcétera, etcétera. Él es homosexual, pero seguramente es una buena persona que tiene buenos sentimientos y sería incapaz, por ejemplo, de agredir a un niño o algo por el estilo. Mariteli, la ley de Dios es esa. ¿Qué mandó Dios en esta vida? No mandó un hombre y una mujer. Dios nos mandó al mundo. ¿Por qué? Él sabrá por qué nos mandó. Yo no pedí venir a ser castigados. Pero es... ¿Qué hicieron, maricón? Unas cosas que hicieron homosexuales otras. Es homosexuales que hicieron. Y las muchas millones de ellos van a ser castigados. Ustedes no van a regresar. ¿Qué es lo que hicieron? No, no creo que ese niño que está aquí, a él se le nota que es homosexual. Y toda la vida tú andas con... Conoces que es homosexual y no sabes que él es homosexual. A él se le nota. ¿Tú has andado alguna vez con una persona tímida? ¿Tú eres tímido? No, lo que él quiere decir es que él era tímido y como era tímido, no lo reconoció. Se está preguntando. Se está preguntando porque estás, viste. El homosexual de pequeño se lo va conociendo que es homosexual. De pequeño. Escucha, escucha. Habemos diferentes tipos de homosexuales. Es diferente. Ya, pero hicieron mujeres. Los que los padres nos acomplejan porque nos van criando en la mente otra cosa. Hicieron o naciste así. Tal vez con el tiempo se convierten en bisexuales por la culpa de los padres. ¿Tú naciste? Pero yo pienso que los hijos se los educan. Ya, pero dime. Tú naciste a la judicia. No tienes educación. Te dices como tú preguntando. Pero dime. No tienes educación. Entonces, no lees ejemplo a lo demás. Si tú eres así, no lees ejemplo. Ya los hemos escuchado bastante. Ya sabemos cómo piensan. Vamos a hacer pasar a nuestra siguiente invitada de la noche. Adelante, Connie Nicole. Adelante, Connie. Bueno. Connie, tú te consideras una bella travesti, ¿no? Como dice tu información. Y igual que ellas piensas que los homofóbicos son, de alguna manera, ollas. Hoyas le dicen acá que reprimidos, ¿no? Hoyas traumadas. Toditas. Porque no pueden salir a flor. Porque son frustradas porque en un momento no les queda hacer más que ser, o sea, tener ese tipo de inclinaciones, según ellos, homofóbicos. Porque como son maricas tapiñadas. ¡Ay, cuidado! Pero, pero, ¿por qué quedas cuidado? ¡No, no! ¡Por el saco, no! ¡No! Mira, cachero, para empezar. Mira, mira, venimos a ti de pie a cabeza. Es un cacherito muy duroso. Ok. Homar. 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 Que tanto tuviera tu cara, mi amor. Mi amor, todo es mío, mi amor. Y si te lo enseño me la chupas, y si te lo enseño me la chupas, cacherito tan feo. Tampoco me voy a dejar chupar así, un muguroso, así como tú. Ya, por favor, Connie, tranquilízate. Mírate la boca, mi amor. Mírate la boca, mi amor. Mírate la boca. Acomplejado y frustrado. Mírate la boca, que piñado. Eso es lo que tú eres. Ya. Es una gran necesidad. Algún día llegarás a ser como yo. Ni yo no quiero hacer un **** de tú. Tengo mucha fe, mi amor. Con mucha fe algún día. Homar, lo que no entiendo es por qué le pegaste. Ajá. ¿Vamos a explicar por qué le pegaste? Perdón, él ha dicho que los homofóbicos en general Si tú te sientes seguro, lo vuelvo a repetir, no tienes por qué sentirte agredido Exactamente O sea, ¿por qué te ofende? Es que me sienta complejado Que habla de cosas en general, no dijo que Amar, en ningún momento ha dicho tu nombre Es que es un hombre que estoy complejo, yo cada vez que los mato aquí Eso es otra cosa, te desesperas porque los ves Bueno, te me controlas Eso es lo que está desesperado Pero jamás, mi amor Yo hasta los mato, mi amor No me gusta, no me asesinan Oye, no hables tonterías, ya, tranquilízate, no hables tonterías Marica, te voy a decir una cosa Mira, de pronto este niño puede ser homofóbico, ¿sabes por qué? Porque él, como con esa cara y ese cuerpo, no creo que ninguna marica se vaya a dejar que se la tire Y peor, marica no, pero mujeres sí Por eso, es que no, tampoco Bueno, Connie, vamos a tranquilizarnos Vamos a tener que hacer un pequeño corte Connie, además tú dices que eres mucho mejor que las mujeres Y satisfaces mejor a un hombre en la cama que cualquier mujer Me lo vas a contar eso luego de un corte comercial Ya volvemos Nos quedamos conversando con Connie Connie dice que ella es mejor que una mujer Que satisface mejor a los hombres que una mujer Y que por eso muchos hombres la buscan Y por ende las buscan a ellas que son travestis ¿Por qué dices eso? Mira, Maritere, ¿cómo te digo? Todos los hombres que han estado conmigo me lo han dicho Entonces, a eso yo te voy y te digo que es verdad En tu caso, Julio, ¿por qué tú odias tanto a los homosexuales? Yo estaba en Nueva York, tuve algunos meses allá, algunos años Entonces, en un día, en una fiesta Conocí a una mujer, pensaba que era una mujer Lo besé como que fuera una mujer Y le encantó De pronto De pronto encontré Un miembro Y no aguantaste Entonces, ¿sabes qué? Que desde ahí yo ya me sentí Y no aguantaste Eso fue bueno Por eso que le caía fastidio Exacto Porque lo miraron y amaneció Lo miraron Gracias a Dios Eso es complejo Eso es complejo Eso es complejo Eso es complejo Para que la hayas confundido Para que la hayas confundido Como una mujer Y la hayas besado Porque son, ¿sabes qué? Nada más que a los borrachos Que se le pueden brindar Borrachos, borrachos O sea que borrachos te pasan esto Y tú no sabes Eso es lo que tú sabes Bueno, Julio Lo cierto es que tú Desde ese día Las odias Los odias Los odias No lo puedo ver No tolero Tú a tus 50 años Cada vez que puedes Los golpeas Si pudiera golpearlo Hacerlo desaparecer Lo hago desaparecer Ay, pues inténtalo Inténtalo Pues golpea Desaparecete tú Atrévete Ahorita hay algo que interviene Ahorita desaparece Ahorita golpea No como ustedes No, agárralo Agárralo, chicos Vayan, agárralos Chicos Chicos, corran Maricón, maricón Tú, jubilado Eso es lo que haces Tú, maricón, jubilado Porque son nada más Que la ofensa de las mujeres Ya, un ratito Ofensa de las mujeres Vas a ofender Te ofende tú Tú eres el que te ofende Tú eres mujer Tú eres el que te ofende Tú eres el que te ofende Claro, payasos Lo que son Payasos, tú Mira el cuerpo que tienes Mira el cuerpo que tienes A esa niña A la niña la violaron Mira, ven, nariz Solamente un borracho No va a poder acostarse con ustedes Porque alguna persona que tenga Sentido común Se va a acostar con ustedes Retito, retito, retito Vamos a escuchar a Connie Si hablamos todos a la vez No se nos puede entender Connie Mira, ve, yo lo único Les voy a dar un mensaje A todas las personas Que son supuestamente homofóbicos Creo que no existen Bueno Lo único que les puedo decir Es que ellos piensen Que en el futuro Si no son padres Pueden ser padres Y mira el caso mío Mi papi era taxista Mi papi alquilaba En las noches el taxi Mi papi Le decía al chofer Cogía el carro Le decía que nunca coja Una marica Porque le iba a dejar salado El carro Y mira, ve qué pasó Tiene un hijo gay Y todo eso Tu padre que decía Por eso lo único que yo digo De pronto Si no comparten La idea de O sea No les gusta Pero tampoco le hagan mofa O lo maltraten O lo peen O les tiren cosas Y todo eso Porque ellos piensan En el futuro Que las pueden pagar Ok ¿Y tú qué querías añadir? Igual mi papá Porque mi papá No sabe que yo soy así Pero le tiene un pavor A los homosexuales Les tiene rabia Y mira lo que pasó Mira, pienso Pienso que las personas Que van a ser padres de familia O madres de familia Por favor déjame hablar Eres una persona educada Yo te dejé hablar a ti ¿Qué educada? Mira, yo pienso que Sean padres de familia Dejen de tener hincapié Y hacer cerebro Detenerse Y darse cuenta Que ellos tarde o temprano Van a tener un hijo Ellos no quieren tener un hijo así Ellos deberían darse Un poquito más de respeto Y valores Hacia aquellas personas Que somos homosexuales Nosotros Para podernos valorar Tal como somos O sea, yo ya tengo que Llegar al final del programa Ha habido realmente Un contrapunto de ideas De ambos lados Ha habido gente Que ha sido De alguna manera homofóbica Que está entre el público Que ha dado su opinión Y como dijo el señor De atrás Que me pareció Como una conclusión interesante Es que bueno La tolerancia Y el respeto Hacia el otro ser humano ¿No? Si Dios creó al hombre Y la mujer Como lo dije también Todos somos hijos de Dios Y qué bonito Es poder convivir Aceptando nuestras diferencias ¿No? Y respetándonos Yo creo que Mientras ustedes No afecten al resto Mientras ustedes Sepan también Respetar Y mantenerse En un espacio ¿No es cierto? No tienen por qué Ser en realidad Agredidas No tendrían por qué Ser agredidas Y ustedes Deben tratar de trabajar Esa agresión Ese exceso de odio Que tienen contra ellas Nunca deben de decir Nunca porque El mundo da vueltas Y se pueden tocar Con ese mismo Tolerancia señores Podría ser la conclusión De este programa Muchas gracias Y muy buenas noches